Si recibimos un modelo de economía social de mercado, que se le quiera llamar para mí un modelo neoliberal que se profundizó en tiempos de concertación, yo asumo esa decisión, se profundizó, llega un momento en que los efectos que tuvo ese modelo en la población están haciendo crisis. Cuando tienes pensiones miserables, cuando tienes dificultades en el acceso a la salud, en la educación, por eso yo te comento, si nosotros somos capaces hoy día de dar vuelta a la página y decir evidentemente hemos crecido como país, nos hemos desarrollado, han habido muchas cosas buenas, pero hagámonos también cargo de los déficits y de los rezagos. Pero ¿por qué echa de perder lo que funciona? O sea, usted me dice que el Estado se hace cargo de las pensiones. Y los rezagos están las pensiones, sí, Bucaraduva. El Estado se hace cargo de las pensiones. Ese sistema quebró en Chile, el sistema de reparto al que usted quiere volver está quebrado en toda Europa. El sistema chileno se ha implementado en más de 30 países del mundo, países también desarrollados parcialmente, porque ha sido un éxito. Ahora, si usted me dice, hay pensiones bajas, ¡por supuesto! Pero si el 70% de las pensiones son inferiores a 300 mil pesos. Y veamos, pero ojo, usted me decía al principio, de acuerdo, pero ojo, espere, a ver, ¿pero por qué? Usted sabe que el 70% de los fondos acumulados en las AFP no son aportes de los cotizantes, son la rentabilidad que las AFP han generado para los cotizantes. Para los cotizantes, ojo. O sea, la persona que tiene una pensión baja, y yo estoy de acuerdo, tenemos que hacer todo lo posible para que la gente tenga la mejor pensión posible, pero dentro de lo que es razonable y responsable hacer. No prometamos el paraíso sobre la tierra para que terminemos, ¿no es cierto?, convirtiendo la tierra en un infierno. Bueno, tiene mucho que ver con que este es un país de ingresos medios. Tampoco somos un país, ¿no es cierto?, como Suecia, Noruega, no podemos prometer fantasía, porque vamos a terminar perjudicando a los que queremos ayudar. Entonces, tiene que ver con eso. No tenemos todavía los niveles de productividad que debiéramos tener, tenemos que trabajar en eso. Tiene que ver con que hay mucho problema con la densidad de cotizaciones, que hay gente que en muchos periodos no cotizó, después volvió a cotizar. Hay muchos informales independientes que no cotizan. Exacto. Y tiene que ver con una cosa que es importante, ¿no es cierto?, que cuando se hizo el sistema, las expectativas de vida eran casi 10 años menos que ahora. Y si usted lo calcula por el algoritmo que paga la rentabilidad, eso le hace una diferencia gigantesca. Nos tenemos que jubilar más tarde porque vivimos mucho más tiempo. Pero es justo que el retorno sea un 30%. De lo que tú ganabas cuando estabas activo. No, 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 que no me entendió bien. No, sí. El retorno es la totalidad al final. Sí, pero hoy día una persona que se jubila recibe un tercio. Es que por eso yo digo, no, lo que pasa es que al final le van a devolver más de lo que cotizó. El punto es que si la expectativa de vida crece y nos jubilamos a la misma edad, lamentablemente la cantidad de años que tenemos que vivir de la pensión es mucho más que antes. Entonces tenemos que buscar un arreglo que pase también por incrementar la edad de jubilación. No podemos seguirnos jubilando a la misma edad que nos jubilamos hace 50 años y estamos viviendo en el siglo XXI 10, 15, 20 años más que antes. No funciona eso. No funciona eso.